Esto que traigo es porque me está cargando la riata, el calor, y es un masturbante. De bato. Oigan, nada más, qué pedo, güey. ¿Qué? Ese pedo está hermoso, güey. ¿Cómo suena, güey? Suena chingón. Ya se quejó lo de este, es un pendejo, ¿eh, Milleche? Se quejó. Ay, que el ruido ese. A mí también me cagas, eh. Te lo juro, por eso siempre llego y le hago así. Puro pedo, no seas pendejo, así se oye. ¿En serio que un bato se quejó por el ruido, güey? Pinche gente idiota, güey. Papá, si nos estás viendo, chingas a tu madre, güey. Si nos está viendo, güey. No dejes de comer maruchan, güey. Con paletina, güey. Perro infeliz. No mames, güey. ¡Me quemo! Me derrito. No mames, güey, tengo un chingo de calor. Pues así soy yo, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Soy tripolar, pendejo. Así somos los millonarios, no trates de comprendernos. Ay, chingada, está bien. Ese es negrito con el sol. Ya está, güey. Fíjate que yo soy negro, pero la cintura para abajo, güey. Agua está posida, güey. No me voy a poseer, güey. Yo te voy a poseer. Ay, cabrón, güey. No, mejor no. Por si en el video de Puebla, güey, salieron con que éramos pareja, güey. La verdad es que tú rectificando. A mí, no chinguen a su madre. No chingan, güey. No, no, no. No me gusta la carne de cerdo. No, bueno, sin agravión. O sea, no mames, güey. No es porque estés marrano, güey. ¡Cuff, cuff! Yo no soy la niña, con eso les digo todo. Uy. Llegando a la casa, quiero hablar con eso. No mames. Estoy diciendo, pendejo. ¿Sabes qué? Los Jotos hacen que esas madres se muevan. Mira, mira, che. Fíjate cómo están quedando las pines alchichas. Así. Fíjate que me recuerda a un pinche perro que tenía. Pinche. Parecía un pinche lipstick. Siempre andaba el vato así, güey. ¿Qué pedo, güey? Siempre andaba así el vato, güey. ¿Quién sabe qué chido? Yo creo que tenía gangrena, una madre, en el pihui, güey. ¿Elas pides tortillas de qué pinche masa son? ¿Mazacuata? Son de... Son tortillas amarillas, güey. Están bien mamalonas, güey. ¿Esas qué son? ¿Por qué? ¿Por qué son amarillas? Pues por el color. Nada, son en el camarón. ¿Sabes qué? Ya me voy a la verga. Vamos a hacer un vuelo a la vida. Antes de que empiecen a chingar, antes de que empiecen a chingar, de que así no va la receta y pendejadas de esas, cosa que a mí me vale una pinche chingada. Voy a hacer una receta que yo modifique porque a mí se me dio mi pinche gana, porque todo lo que yo hago está mejor hecho que las recetas originales. Acuérdense siempre de eso. Entonces, ¿El güey que espera la original, que se salga ya? Sí, el que está esperando la original salga a chingar a su madre una vez, porque se ve cabronado. Este cabrón es muy este. A ver quién chingado se está tocando la pinche puerta. La verga. Tampoco lleva mango, tampoco lleva para las pinches cagapalos esos que nos ven y que les gusta estar chingando. Lo lleva. Yo le voy a poner porque se me da mi puta gana y en mi receta.